María, ¿es la nueva del gobierno? ¿Y ahora qué pasa? Ahora resulta que hay que llevar la mascarilla en la playa siempre. Se guarde la distancia, no se guarde la distancia. Pero bueno. Llueve, nieve, haga sol. Hay que llevar la mascarilla en la playa. Este es un espacio abierto. Que en los espacios abiertos más abiertos que en la playa, ¿qué hay? Y digo yo, si no teníamos bastante ya, con la marca que nos dejaba el bikini y el bañador, haga la marca de la mascarilla también. Es un desastre. Y que será el próximo, ¿eh? ¿La marca del zorro? ¿A dónde vamos a aguantar? ¿Y llegar?